Ramón Alburquerque arremete una vez más contra el doctor Leonel Fernández, pero en esta ocasión el asunto se torna muy interesante, muy intrigante, oigan por qué. Leonel hace un señalamiento en torno al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, señalando que está en labores reeleccionistas, entiéndase, que desde su posición le está pichando el juego a la continuidad de Luis Abinader en el poder. Esto es, digamos, uno de esos elementos sutiles que uno no puede dejar pasar así por así. No me queda claro, en verdad, si el ingeniero Ramón Alburquerque sabe a razón de qué Leonel ha hecho ese señalamiento. Porque el erudito, el polímata, el ingeniero Ramón Alburquerque, dice que a Leonel se le olvidó que ese señor fue gobernador 12 años en sus gobiernos. De hecho, hay que decir que Héctor Valdés Albizu ya había sido gobernador del Banco Central en la última gestión de Joaquín Balaguer, y es Leonel quien lo saca del retiro y lo coloca nueva vez de gobernador de dicho banco. Eso fue en su, lo que no tengo preciso, si fue en su primer gobierno, 96.000, o si fue, bueno, me parece que fue en el 2004. Por ahí va el asunto. El tema es que yo les voy a decir por qué Leonel Fernández hace ese señalamiento. Y esto no es para yo decir, wow, pero qué brillante es Leonel. No, sino porque es muy importante que usted lo sepa. Leonel, lo que le está comunicando tanto a Luis Abinader como al propio gobernador del Banco Central es, hey, yo sé lo que tú puedes hacer por una reelección desde tu cargo, porque tú lo hiciste por mí. Así que ten mucho cuidado, porque te puedo exponer. Ese señalamiento de Leonel, usted puede tomarlo como un ultimátum, como, yo no diría una amenaza, pero sí poniéndolo en aviso, como se dice en buen dominicano. Por ahí es que va el asunto con este señalamiento de Leonel, más que precisar que a Leonel se le olvidó que este señor fue su propio gobernador que operó durante 12 años. Ahora bien, ¿qué puede hacer un gobernador de un banco central en pro de una reelección? Bueno, pudiera, entre otras cosas, autorizar la impresión del de lo que se llama comúnmente dinero inorgánico, que en términos económicos es una expresión vaga e imprecisa en honor a la verdad, porque cada vez que el Estado imprime dinero, tiene una razón económica detrás. Ahora, usted hablar de dinero inorgánico, eso es más propio de una economía que está anclada, por ejemplo, al respaldo de algún metal, ya sea la plata, ya sea el oro. Si usted imprime dinero más allá del respaldo que usted tiene en metálico, pues ese dinero pudiera caer en la categoría de inorgánico. Pero en el marco de una economía fiduciaria, entiéndase, una economía en la cual el papel que imprime el Estado tiene un valor intrínseco, y cuando digo intrínseco, me refiero a que no depende de un respaldo externo, pues ya ahí eso de hablar de dinero inorgánico, como que es un asunto, es una fruslería. Entonces, el ingeniero le entra a Leonel con eso, y pudiera parecer por un segundo que el ingeniero le picha el juego al gobierno. Y hago este hincapié porque la posición de Ramón Alburquerque, políticamente hablando, es muy vaga. Digo vaga porque cuando le entra al PRM o a alguna medida de Luis Abinader, le está haciendo causa común sin él quererlo, pretenderlo, a Leonel Fernández. Oigan, pero cuando ataca a Leonel, que es actualmente el mayor adversario del gobierno, le está haciendo un favor a Luis Abinader. Oigan en la situación que se encuentra el ingeniero Ramón Alburquerque, del cual no nos queda claro, y esto es interesante, no nos queda claro si él va solo o si él va acompañado con el doctor Gómez Mazara. ¿Y qué ellos van a hacer cuando se imponga la reelección del presidente? Porque eso va. Hay un rumor por ahí que yo no creo, no creo en absoluto, de que supuestamente el presidente estaría hesitante, dubitativo en torno a la reelección. Yo no creo eso. El poder cuando se somatiza en un individuo no opera así. Luis Abinader tiene para sí el mejor estímulo y es no tener que reformar una constitución. Aún así, eso no significa que él no tendrá que comprar voluntades. Sí, tendrá que comprar voluntades en el PRM. Pero oigan en qué dirección. No necesariamente que fulano que está opuesto a la reelección cambie de opinión. No, las voluntades que se van a comprar son las de todo aquel que pueda hacerle coro al ingeniero Ramón Alburquerque y al doctor Gómez Mazara y que haga que sus posiciones se vean o luzcan fuertes. Ese perfil está en la dirección media del partido y en representantes de los intereses de las bases. Una cosa es la masa, otra cosa es el activista que las reúne, otra cosa es el individuo que está a nivel medio que despacha con ese que las aglutina y ese individuo que está a nivel medio en lo que se conoce comúnmente como la comisión central. Tanto el PLD tiene la suya, el PRC por igual y el partido revolucionario moderno también. Es ese elemento del medio quien suele despachar con el que está arriba y el que está arriba con el presidente. Esa es la estructura, esa es la jerarquía al menos en República Dominicana. Ahora, esto que acabo de plantear lo que hace es pintar el siguiente panorama. Uno de simulación total. O más bien, yo diría de doble cara. Esa es la palabra. Porque hay quienes se conocen ese juego. Hay quienes desde ya van a comenzar a hacerle oposición a la reelección, no por una convicción personal de que deben oponerse, sino para cotizarse, proyectarse, colocarse en el mapa y ser entonces elementos blancos de propuestas en metálico para cambiar su postura. Oigan lo que estoy diciendo. No es el caso del ingeniero Ramón Alburquerque. No es el caso de Gómez Mazara. Porque ambos, y yo no sé si aquí hay gente que tiene esto claro, ambos tienen un mayor peso político en su rol de opositor. Ambos han entendido que ante la incapacidad, por la razón externa que sea, de no poder llegar al poder, en vez de mantenerse siendo un apéndice del mismo, lo que les da más valor político es ser opositores. Hay quienes han entendido esa lógica de la política y por eso se han mantenido como los sempiternos adversarios. Ellos saben que ser opositor y ser un buen opositor tiene un valor que no necesariamente se traduce en lo económico, sino en el peso social que le da esa condición. Usted podrá decir lo que quiera del doctor Gómez Mazara, pero no es una persona que pase indiferente ni en el ámbito político ni en el ámbito empresarial. Es una figura respetada y en algunos casos, temida. Entonces, con el ingeniero Albuquerque ocurre algo similar. Ellos han decidido adoptar el rol de opositores y el hecho de que no lleguen al poder, créanme, no es algo que les quite el sueño. Ahora, sí va a ocurrir que habrá personas que se van a vestir de opositores y esos son los elementos que Luis Abinader tendrá que salir a comprar. Yo no sé si usted va captando qué tiene que ver todo esto con el gobernador del Banco Central y por qué Leónel Fernández le llama la atención. Señores, y ya voy a entrar en materia. Leónel sabe que Valdés Albizu conoce la hoja de ruta, el organigrama para hacer que eso que hace que cambie voluntades llegue a las manos de esas personas cuyas voluntades hay que cambiar. Y lo dejo ahí. Por eso es que Leónel hace ese señalamiento. Leónel sabe perfectamente conociendo el juego de la política que a expensas de no tener una constitución que modificar y por lo tanto no tener dinero que gastar en el Congreso para comprar voluntades eso se traduce al ámbito interno del PRM y eso hará que mucha gente se convierta momentáneamente en opositora a la reelección sin en verdad querer serlo. Van a querer serlo solo para ser comprados. Suena grosero pero no tengo otra forma de desnudar la realidad de nuestra política. Leónel lo sabe. Luis Abinader que es primerizo en todo esto lo está descubriendo ahora. Ese es el juego y por eso es que en esta ocasión me permito decirle al ingeniero Ramón Alburquerque que se quedó corto en su en su digamos señalamiento a Leónel. Cuando Leónel habla del tema aquel del gobernador del Banco Central en acciones propias de la reelección. Los que no se quedaron corto son la gente de Farmacia Medicar GBC que ahora tiene un 30% de descuento en los medicamentos para la hipertensión y la diabetes y tampoco se quedan cortos en la apertura porque están de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos. Señores señores eso es lo que trasciende modestia aparte eso es lo importante en ese señalamiento que acaba de hacer el ingeniero Ramón Alburquerque. No es el asunto de que Leónel se lo olvidó es lo que Leónel quiere destacar es el mensaje que Leónel le quiere hacer llegar a Héctor Valdés Alviso naturalmente dudo mucho que este mensaje encuentre encuentre recepción en cuanto a que bueno voy a dejar de hacerlo porque yo sé que tú sabes a lo que voy no el gobernador del Banco Central va a asumir su rol de la misma manera que lo asumió en los 12 años de Leónel Fernández así es el asunto y por último digo yo no creo yo no creo señores que que Luis Abinader le dé para atrás a la reelección yo me la voy a jugar pudiera ser que al final del día en efecto Luis Abinader nos sorprenda no voy que les voy a decir algo hay quienes dicen bueno si él no va si él no va entonces el asunto será más fácil para el PRM porque podrá colocar un candidato que capte a las bases del partido que esa es la tesis del doctor Gómez Mazara yo discrepo de manera rotunda con esa tesis porque las diferencias que hay en el PRM son tan grandes que traer hoy día la incertidumbre de quién será el candidato en caso de que no sea Luis Abinader sería un asunto bestial un asunto enorme un asunto tan trágico que sencillamente fraccionaría a ese partido a un punto tal que les haría imposible mantener el poder pero eso lo voy a explicar en un capítulo de fin de semana usted puede esperar para ese capítulo pero para lo que usted no necesariamente tiene que esperar es para el agarra 4 de lotedón porque el agarra 4 de lotedón te permite con solo 4 números sacarte 25 millones de pesos es la forma más rápida y fácil de tu hacerte millonario señores oigan bien no es verdad que para que el PRM mantenga el poder el presidente debe acceder porque si el presidente se quita y se va a eso a un asunto interno para determinar quién será el candidato la que se va a armar ahí es una de apaga y vámonos en el partido revolucionario moderno a toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país ViajaTools ya también puedes contar con ellos para actividades personales ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer en el 829 741 361 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa miren las fotos que muestra la elegancia digamos el confort y la belleza de ese proyecto Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares Jardines 3 en Bávaro más información en el 829-741-3061 quedan aún apartamentos disponibles así que ya lo sabes Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa Jardines 3 en Bávaro Jardines 3 en Bávaro Jardines 3 en Bávaro en Bávaro Jardines 3 en Bávaro Jardines 3 en Bávaro Jardines 3 en Bávaro Jardines 3 Gracias por ver el video.